¿El merengue no es una producto de Marshmallow? Sí. Eso también está tan longo en mi mente. Yo no estoy muy familiarizado con Marshmallow, pero puñetase que es un DJ. Él hace 100% pop gringo. Pero, ok, cabrón. Tienes a Marshmallow. Vamos a hacer un... Mira que... El merengue es de Marshmallow. Te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar. Mira. Cuando... Me encanta. A mí me llaman dos días antes de la sesión. Una persona del equipo. Me dice, Marshmallow viene a Miami a hacer unas sesiones. ¿Te quieres sentar con él? Yo, vale, sí, de una. Listo. Era dos días después. Y yo esos días me puse a escuchar como que la playlist de él a ver qué era lo que él hacía. Y 100% pop gringo. Tiene hits, marica, en inglés, que son pop gringos gigantes. Ajá. Pero cuando llegamos al estudio, yo llegué con esa referencia. Y yo dije, ok, seguro él quiere hacer algo a su concepto. Sí o qué. Y cuando llegamos al estudio, literal, él estaba súper abierto. Lo que quería era, al revés, nutrirse del mundo latino. ¿Sí me entiendes? Ah, so él llega con un poquito esa propuesta. Entonces, nosotros como, ok, tú quieres sabor latino. ¿Latino? Ok, perfecto. De una. La verdad, primero la canción la escribimos en guitarra. Después de que la escribimos en guitarra, empezamos a buscar, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Y por el tiempo, por el tiempo. Na, 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 na. Pero no te había olvidado. No me acuerdo quién de los que estaban en el estudio dijo tirar una batería, eso es tirarle una percusión de merengue. Pero Jerry, sonó, sonó la verga. Sonó la verga, sonó muy chimba. Y le trajimos, ok, espérate que esta canción va en merengue. Todo en merengue. Sí o sí va en merengue. Y lo montamos en merengue y a él le encantó. Él le encantó. Y también, obviamente, pues, a mí también me gustó mucho la idea del hecho de, como que, si él quiere hacer algo latino. Vámonos. Vámonos. Entonces, full latino de verdad. Ok, pero la verdadera pregunta es, ¿el merengue hubiese existido sin la bachata? Posiblemente sí. ¿Sí? Claro. Ok, no es una cuestión de, como que, cabrón, esta vuelta tropical está pasando. No, no, porque mira que no fue planeado. Yo no planeé como que, ay, es una bachata, ahora vas a un merengue. Nosotros nos sentamos e hicimos una canción en la guitarra. Esa canción la hicimos en la guitarra. Ya. En el estudio. Y después de que la hicimos, empezamos a buscarle colores, que no sé qué. Tirarle un desbobo encima era como que muy predecible. Ah, sí. Ok, ok.